Supongamos que tú estás trabajando, vamos a decir, en un proyecto en tu oficina y que de repente tu mujer llega, abre la puerta y te dice que hace mucho tiempo que no ven una película juntos y que deberían ver una ahora. Y aunque la mujer por lo general es más dependiente de sentir el calor en la relación, aunque esto sea cierto, probablemente se sienta decepcionada si luego tú accedes a su reto y dejas atrás tu proyecto para ir directamente a ver la película con ella cuando ella quiera. Si le dices que sí, que vas a dejar lo que estás haciendo para ver tal película, ella a lo mejor demostrará sentirse alegre y hasta ella misma creerá que está alegre, pero en el fondo se va a sentir bastante decepcionada. Un hombre nunca debe anteponer su propósito para estar con ninguna mujer, ni siquiera su propia pareja con la que lleve mucho tiempo o que tengan una relación seria. Por mucho que a una mujer le gustaría estar el día entero viendo una película contigo en el sofá, dándose cariños y tal, te vas a respetar más. Si priorizas tu proyecto sobre esto.